Hola, vamos a comenzar con el montaje de CityTrike, referencia 326. El primer paso sería encajar la rueda en la horquilla del artículo. Debemos tener en cuenta a la hora de montar la rueda, la zona de la pestaña. La zona de la pestaña siempre irá en la parte izquierda de la horquilla del artículo. Una vez que tenemos la rueda encajada en la horquilla, nos aseguramos de que los agujeros coinciden para poder pasar el tornillo. Ahora cogemos los tornillos y los pasamos por los agujeros. Una vez hayamos pasado los tornillos por los agujeros, cogemos la tuerca, el destornillador de estrella, introducimos la tuerca en su cajetín y apretamos los tornillos. Vamos al siguiente paso, que es encajar el eje trasero en las varas del triciclo. Damos y giramos el triciclo. Lo encaramos con las varas teniendo en cuenta que el freno quede en la parte derecha del triciclo. Cogemos, giramos un poquito y hacemos una pequeña fuerza hasta llevarlo para que coincidan los agujeros. Una vez que lo tenemos encajado, dejamos el triciclo encima de la mesa y nos ayudamos con un destornillador de estrella como anterior. cogemos los tornillos correspondientes y, tal cual que así, los atornillamos en las varas. Ahora cogemos la cubeta. Vemos que en la tapa de la cubeta tiene una pequeña hendidura. Esta hendidura la debemos de encajar en el bulón trasero. Vamos por la cubeta y empujamos. Una vez que haya sonado el fli y esté encajada, miramos que los agujeros de la cubeta y los agujeros del eje trasero coincidan. Una vez que coincidan, ponemos el tornillo. Que queden bien apretaditos. Ya que tenemos toda la parte de abajo del triciclo montada, nos vamos ahora a montar el respaldo. Para ello, cogemos la pieza arqueada, en este caso de color naranja, y la insertamos en la parte delantera del respaldo. Una vez que la tenemos ya puesta, nos vamos a la zona del respaldo, la acoplamos. Y ya simplemente sería poner los tornillos, que lleva cuatro. Apretamos el tornillo. Y haremos lo mismo con el resto de los tres tornillos. Una vez que tenemos montado ya el respaldo del asento, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en la cinta elástica que lleva detrás, y pasarla por detrás del respaldo, hasta que quede en la parte media. Colocamos y asentamos un poquito la funda. Cogemos los dos ojales laterales, los grandes, y los pasamos por estos tetones de aquí. Uno y dos, que queden bien compactos. Cogemos el arnés y nos vamos al extremo. Cogemos un extremo, por ejemplo el de la parte derecha, y nos vamos al ojal de arriba. Lo pasamos por la funda y por el respaldo, tal que quede acoplado a la parte trasera. Hacemos lo mismo con el de la parte derecha. Lo pasamos por el ojal y por el otro. Ya queda amarrado. Continuamos ahora por el extremo de la parte inferior, que sería este. Y lo pasamos por el ojal de abajo. Igual, por la funda y por el respaldo. Por la funda y por el respaldo. Ahora continuamos pues ya asentando lo que es el respaldo, la funda en el respaldo. Pasaríamos la goma por la parte trasera y nos iríamos a la parte de abajo. Lo encajaríamos. Lo encajaríamos por aquí. Vale. Y aquí tenemos una gomita. Una pequeña gomita donde la insertaremos en este tetón de aquí. En esta parte en el mismo sitio. Ahora vamos a colocar el toldo. El toldo, si os fijáis, lleva aquí una bola y una pieza donde aloja. Cogemos el toldo tactual y insertaremos la bola en la pieza. Tenemos una goma con dos agujeros que alojarán el cajetín. Ponemos la goma en el cajetín y la pieza encima de la goma. Posterior, los dos tornillos. Colocamos un tornillo, otro tornillo y los apretamos. Una vez que tenemos los tornillos apretados, los reforzaremos con dos tuercas. Ahora vamos a colocar el conjunto del manillar. Primero colocamos el posapiés, lo dejamos caer. Simplemente dejarlo colocado. Después el botellero. Igual, lo dejamos caer y colocado. Después cogemos el manillar y nos fijamos que estos agujeros coincidan con los agujeros que hay en el tubo del horquillo. Encajamos el manillar hasta el fondo. Abrimos la tuerca y pasamos el tornillo. Siguiendo con el montaje del triciclo, ahora vamos a montar el conjunto de la barrera de seguridad. Que consta de dos piezas laterales, dos tapones con rosca y lo que es la barrera. Las piezas laterales nos fijamos que llevan unos cajetines cuadrados. Los cajetines cuadrados los vamos a poner en la parte del respaldo del asiento. Da igual la parte que los pongamos porque son los dos iguales. Los tapones igual. Podemos ponerlo en cualquiera de las dos partes porque son iguales. Los roscamos. Bien apretados. Y ya cogemos la barrera de seguridad, la colocamos, nos fijamos que tiene unos botones. Unos molles, los cuales apretamos y empujando lo tendríamos montado. Cogemos el mando padre, el mando intermedio y lo insertamos. Hasta que alojen los agujeros. Una vez que tenemos los agujeros encalados, pasamos el tornillo. Posteriormente apretamos para que quede la tuerca bien alojada. El botellero va encajado en estas dos ranuras. Simplemente es colocarlo y ejercer un poco de presión sobre él. Hasta que haga un pequeño clic donde ya está colocado. Ahora cogemos el casquillo. El casquillo que hemos visto antes. Y lo introducimos en el segundo agujero del mango inferior. Entonces, poquito a poco, lo vamos a encajar. Lo subimos. Hasta que coincidan con los agujeros. Ya lo tenemos. Cogemos el tornillo. Lo pasamos. Y colocamos. Y colocamos la tuerca. Ahora insertamos la barra. Haciendo coincidir los agujeros. Una vez que los tengamos ahí coincididos. Ponemos el tornillo. Y apretamos la tuerca. Y ahora cogemos el mango superior y apretando el botón lo encajamos. Y lo ponemos en la posición más adecuada para nosotros. Y colocamos dos embellecedores. Con esto hemos acabado con el montaje del T-Ciclo City. Esperamos que este vídeo os haya sido de ayuda. Si necesitáis más información, podéis visitar nuestras redes sociales de Facebook o Twitter. O a través de nuestra página web www.inclusa.com